La Secretaría de Gobernación de Puebla informó que esta mañana se registró una fuga de gas de una toma clandestina en el municipio de Amozoc. En un comunicado, detalló que la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Estado, así como personal especializado de petróleos mexicanos, atienden la fuga de gas registrada en la colonia San Jacinto. La dependencia indicó que el hecho ocurrió alrededor de las 5.30 horas de este lunes y se tomó la decisión de desalojar preventivamente a los vecinos del lugar. Según estimaciones, cerca de mil personas han dejado el área, de las cuales 50 están siendo atendidas en el auditorio municipal, mientras que el resto decidió apoyarse de familiares y amigos. La Secretaría aseguró que hay capacidad para atender a más personas en el albergue provisional en donde estarán recibiendo alimento y abrigo en tanto regresan a su casa. Además, en el control y atención de esta fuga de gas participan también el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil Estatal y Municipal, así como Seguridad Pública.